Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré algunas recomendaciones de libros que yo leeré en verano porque en los pasados días hice un pequeño unboxing en mi cuenta de Instagram La Esquina Literaria RD que ustedes deben seguir y como que me boté, me emocioné mucho y quise comprar en Amazon algunos libros para verano a pesar de que no tengo mucho tiempo pero sí quiero dedicar un poquito de mi tiempo a conocer nuevas historias porque como ustedes saben me encantan las historias juveniles de verano súper relajadas para desestresarme y también me gustaría que me digan en los comentarios si han leído alguno de estos libros o cuáles son sus planes de lecturas para el verano, así que vamos a comenzar. Como pueden ver por aquí, esta es mi sección de libros más o menos veraniegos Este no tanto de All the Right Places, pero sí por ejemplo esta fila de aquí que son en su mayoría los libros que compré Esta es una postal coreana que dice mi nombre en coreano, se supone que eso es Carolina pero vamos a comenzar con el video Y el primer libro que planeo leer, a pesar de que este no lo compré en el unboxing que les enseñé en mi cuenta de Instagram es Alone for the Ride de Sara Dessen Este libro se lo compré a una booktuber dominicana llamada East Nicole Books o sea, Nicol Rojas del canal East Nicole Books Y el primer libro que leí de Sara Dessen fue este Just Listen Como pueden ver las portadas son hermosas Y la verdad es que me gustó mucho Just Listen Y como pude ver la portada también es veraniego Es más veraniego que el otro probablemente Y no sé, o sea, no tengo idea de qué trato en realidad Pero me gustaría darle una oportunidad ahora en verano Así que díganme en los comentarios si han leído algún libro de Sara Dessen Otro de los libros que planeo leer ahora en verano es The Unexpected Everything Y mira la portada, qué hermosa está, de verdad Es que la amé Amé esta portada en particular Pero esta portada me mató Y cuando abres por acá también Muestra a la chica con el perrito Y también por acá atrás la muestra Y no sé en realidad de qué trata el libro Pero confío plenamente en esta escritora Otro libro que planeo leer en verano Y es Everything Everything O Todo Todo de Nicola John No sé si ustedes conocen este hermoso libro Miren la portada, la verdad es que es maravillosa Es súper cortito Pensaba en realidad que iba a ser un poco más grande Y lo compré en particular Porque ustedes me lo han recomendado un montón Y por supuesto no se puede quedar atrás Este maravilloso libro Y es Love and Gelato de Jenna Evans Welsh Este libro es súper lindo Sé que pasa en Italia Pero no sé mucho Este libro me motivó mucho más Cuando lo vi en el canal de Lulu Lights Una booktuber dominicana Y lo quería comprar Pero ella como que me motivó Y ella dijo que lo leyó en un día Así que bueno Qué más pedir de un libro Que sea fácil de leer Y sea una historia romántica Y súper cute Y una cosa que me encanta del libro Es su portada Porque es hardcover Y miren que lindo O sea de verdad Es muy bonito Muy bonito Miren las letras aquí Como en relieve No sé Me encantó este libro Estaba súper barato en Amazon Menos de 10 dólares Lo cual le encuentro la gana A cualquier libro hardcover Y por supuesto No se podía quedar atrás La lectura conjunta del canal Que hizo una encuesta En mi cuenta de Instagram A Jove la Esquina Literaria Y ustedes dijeron Que el libro que debía hacer La lectura conjunta Es Hopeless De Colin Hoover Aún no lo he comenzado a leer Pero planeo hacerlo muy pronto Y espero que me guste esta historia No tengo idea de qué va Pero ustedes me dijeron Que es un poco triste Que llorarás Que es lo maravilloso O lo más lindo del mundo Así que planeo hacerlo Y que me guste ojalá Me llevo a leer sus recomendaciones Y básicamente Hasta aquí Son las recomendaciones O más bien Los libros que planeo leer En verano Como ustedes saben En mi país República Dominicana Siempre es verano Así que No me lo tomaré tan a pecho Pero si planeo leerlo Espero que les haya gustado Este video Díganme cuál De estos libros Ustedes creen Que yo debería de leer primero Pienso que Everything Everything Pero ustedes son los que deciden Y siempre me llevo De sus recomendaciones Recuerden que tengo Algunas redes sociales Que son mi Twitter Mi Facebook Mi Guthrie Mi Instagram Y mi blog Y que siempre me pueden seguir Por allá Que siempre son Y pedidos sus comentarios Y de verdad es que me siento Súper agradecida Por todo el apoyo Que ustedes me dan Me siento muy 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 apoyada Por ustedes Lo cual me trae muy feliz Y ya Espero que les haya gustado Este video Recuerden que le pueden dar Me gusta Suscribirse al canal Y por supuesto Compartirlo con sus amigos Lectores No olviden Cada vez que yo voy a sacar Un video Si le dan a una campanita Que está aquí debajo Les va a avisar Por YouTube Le va a mandar Una notificación Así ustedes podrán Estar pendientes De todo lo que subo Aquí en el canal Así que muchísimas Muchísimas gracias Por ver este video Y hasta la próxima Bye Bye